Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme el amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del dolor, si alguien va a hablar del dolor, si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Unidad de lafalse, si alguien va a hablar del dolor, sin nada